La verdad es que me sorprenden los dichos del colega diputado, porque la verdad es que yo nunca le he escuchado... Diputada, perdón, ¿puede correr el celular o algo que está intercediendo? Ahora sí. Perfecto, porque le voy a consultar a la doctora Carrió a lo que se refiere, porque yo no me he quedado ni con un cheque de 2 millones, ni de pesos, ni de dólares, ni con un peso, a diferencia de muchos otros. Gracias, señor Presidente. Gracias, señora diputada. Continúe en el uso de la palabra, diputados. Diputados. Sí. Señor Presidente, muchas gracias. Venimos diciendo que el valor de las tarifas debe ser uno que todos los argentinos puedan pagar. Reconocemos que no debe estar congelado, que no se puede regalar la energía sin control en un país con la grave situación económica que vive el nuestro, pero también sabemos que negarle la energía a un país con problemas graves de desarrollo es condenarnos a no generar trabajo, a no mejorar nuestra salud pública, nuestra educación, a no mejorar los índices de pobreza estructural, que son de vieja data, pero que este gobierno no viene mejorando, sino todo lo contrario. Necesitamos tarifas que puedan ser pagadas por todos, con esfuerzo, con ahorro energético, pero con equidad, y con la esperanza de poder llegar a fin de mes sin empobrecer por ello. Necesitamos tarifas que se actualicen siguiendo alguna lógica. La variación salarial para los usuarios particulares o el índice de precios mayoristas para las pymes, con previsibilidad, que permita mantener trabajo y dignidad para los que menos tienen, pero también para la castigada clase media que ya no puede más y que en gran parte acompañó a este gobierno nacional con expectativas que no se han cumplido. Necesitamos tarifas que para aquellos más carenciados de nuestra sociedad, que tengan una mirada social, que abarquen a un colectivo más amplio que en el actual, para que aquellos que realmente necesitan de la ayuda del Estado lo reciban con dignidad y previsibilidad. Necesitamos tarifas que puede que sean subsidiadas, como lo son en casi todos los países del mundo, pero que esos subsidios sigan una lógica de ayuda a aquellos ciudadanos que viven en regiones del país pobres, alejadas, con pymes que dan trabajo y no en los barrios caros de la Ciudad de Buenos Aires. En mi provincia, Tucumán, se pagan tarifas más caras que en la Ciudad de Buenos Aires. Siendo Tucumán provincia generadora y exportadora de energía eléctrica, ha perdido los beneficios que como tal tenía en manos de este gobierno nacional. Pero sí sufrimos los incrementos por los costos que genera la distancia, no al lugar de generación de la energía, sino al obelisco. No venimos a hacer demagogia ni a mentir y no es nuestra intención cogobernar ni fijar tarifas. Responsabilidad que es exclusiva del Poder Ejecutivo. Pero hemos intentado una y mil veces que el gobierno revea y resuelva esta problemática que es la de cada uno de los tucumanos que me reconoce en la calle. Y la verdad es que esta es la única manera que hemos encontrado frente a la tozudez de un gobierno que ha hecho de la grieta su manera de gobernar. Repito, estamos dispuestos a colaborar para que al gobierno le vaya bien y vamos a ser prudentes en estos momentos de zozobra que vive el país y hemos dado muestra de ello en repetidas oportunidades. Pero poner un valor de tarifas que no se pueden pagar no son la solución para nada. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, señor Diputado.